¿Qué es Anamuri? Anamuri es una organización, significa Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Nosotros estamos desde Azapa hasta Coyhaique organizadas y estamos trabajando en nuestro congreso, nuestro tercer congreso programático y es por eso que nosotros la hemos querido convocar, porque queremos que también este congreso nos ayude a llegar a todos los lugares donde existan mujeres, nosotros trabajadoras, mujeres asalariadas, mujeres de par, para poder que nos contemos nuestros problemas. Eso es lo que nosotros queremos con este congreso, porque de hecho nosotros venimos, Anamuri tiene 25 años, en que hemos dado una lucha fuerte, al principio nos costó mucho, nosotros estamos trabajando por la soberanía alimentaria, estamos trabajando por una alimentación sana para este país, estamos trabajando también para que las mujeres cada vez tengan mucho más derechos, y eso es lo que nosotros queremos conversar con ustedes y como decía la Marcela, que también le quiero dar un agradecimiento, porque ella fue también la que hicimos todo el contacto, nosotros nos conocimos en una actividad también que se hizo con mujeres acá, en Loncura, estuve con sede en Quintero, pero la mayoría de las mujeres eran de Loncura, en un curso que nosotros estuvimos haciendo y la verdad es que me gustó mucho el entusiasmo de las mujeres que tuvimos en ese curso, entonces yo quedé comprometida de que algún día Anamuri se iba a ser presente acá con las mujeres de Quintero, de Loncura, y bueno, y al calor del congreso estamos ahora reunidas acá. Durante el desarrollo, digamos, de este trabajo, nosotros vamos a ir contando mucho más de lo que es Anamuri, le vamos a ir explicando todas las inquietudes que ustedes tienen, y eso es un poco a grandes rasgos, así que no me queda más que agradecerles, yo creo que aquí hemos aplaudido a la gente de la UNCO, a la misma Marcela que es la que se ha movido.